Y llega tu papá con tu chachacha, todas las lenas meleanigo y rapapa Oye, espérate un momentito Aquí hay mujeres atrevidas, ¿dónde están las mujeres atrevidas? Oye, yo quiero una mujer atrevida que se perrea mi corita aquí ahora, oye Oye, una mujer atrevida, tú te atreves a perreverte mi corita A ella le gusta que la soben duro, 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 duro contra la pared A mí me gusta papi contra la pared A mí me gusta papi contra la pared A mí me gusta papi contra la pared Le meto turbo, turbo, duro, 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 DEMETO TURBO DEMETO TURBO Y llego tu papá con tu chachacha Todas las renas meñando y rap 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 Oye, espérate un momentito Aquí hay mujeres atrevidas, ¿dónde están las mujeres atrevidas? Oye, yo quiero una mujer atrevida que se perree mi corita aquí ahora, oye. Oíste, una mujer atrevida, tú te atreves a perrearte mi corita. A ella le gusta que la sobe duro, 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 duro contra la pared. Curo, 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 duro, duro, duro contra la pared. A mí me gusta papi contra la pared. Contra la pared, contra la pared. A mí me gusta papi contra la pared. Contra la pared, contra la pared. A mí me gusta papi contra la pared. le meto suave le meto le meto Te meto en culmo Solo hay un líder Y es El máximo líder Quejo DJ